12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región muerte en puente gallego desde una moto mataron a balazos a un adolescente de 16 años otro joven resultó herido se cayó un ascensor con nueve ocupantes en el hotel saboy el elevador terminó en el subsuelo del hotel hay cuatro ocupantes heridos encontraron el cuerpo de uno de los desaparecidos en pueblo esther lo hallaron flotando en el río a la altura del camping comunal continúan las búsquedas aborto la iglesia convocó a manifestarse el día de la votación convocaron a una masiva marcha en todo el país contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo para el próximo 8 de agosto pero ti santa fe tiene que asumir un protagonismo mucho más fuerte en la definición de políticas y objetivos nacionales el senador nacional sigue en campaña con vistas a la gobernación 12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región